Lamentablemente hoy ya es 26 de marzo y el 3 de marzo era la fecha de inicio de clases, el 17 de febrero inicio de clases de escuelas rurales y lamentablemente hay un montón de instituciones, de edificios que no están funcionando, por lo tanto las clases continúan en la virtualidad, hecho que hace que todavía se profundice más la desigualdad porque sabemos que en la virtualidad hay muchas familias y estudiantes que no tienen las posibilidades de conectarse, entonces quedan afuera del sistema educativo. Por eso estamos exigiendo que se agilice la finalización de las obras, tenemos un montón de edificios todavía, de hecho los edificios nuevos que fueron inaugurados, el Jardín 115, el CET 28 que se hizo el acto pero la escuela todavía no está en condiciones, el Jardín no tiene gas, el CET tiene problemas con la conexión de la luz, hay muchas escuelas que están en obra del tendido eléctrico como es la 267, la SRN 33, la SRN 44, el CET número 8 no tiene el medidor, el CET 25 todavía tiene los pacientes de salud mental, el Instituto de Formación Docente tiene una sola caldera que funciona, creo que hay dos aulas nomás que tienen calefacción, así que bueno, y hay un montón de sectores como por ejemplo las escuelas rurales que no tienen protocolo, por lo tanto no pueden empezar y los centros infantiles tampoco tienen protocolo y a eso se suma una innumerable cantidad de escuelas que no las voy a mencionar porque es muy larga la lista que todavía no se hizo el mantenimiento, arreglos fundamentales como calderas, como goteras, cambio de calefactores, Camusi les dio plazo a muchas escuelas pero creo que ya ese plazo se va a terminar y les va a terminar cortando el servicio de gas, así que bueno, por eso queremos denunciar al Ministerio de Educación, al gobierno provincial que tome la definición política de invertir y de arreglar estos edificios y que se garantice el derecho social a la educación.